Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo villazo En el día de hoy vamos a darle al crossbar desde 0 metros Hasta los 50 metros Y no, no esperéis que tire ahora porque si no sin calentar me rompo Y como lo vamos a hacer, estaréis viendo en pantalla 11 conos Desde la línea de gol hasta el centro del campo Cada 5 metros hay un cono En cada cono tendremos 3 oportunidades para darle al crossbar Si en una zona no le damos en esos 3 intentos Tenemos un rojo como la catedral de un piano Objetivo, tener el máximo de zonas en color verde Espero hacer más de la mitad Sin más dilación, sin enrollarnos mucho más y sin calentar Vamos con la zona de 0 metros Tenemos 3 intentos para hacer un verdazo Primero Lo tenemos Primera zona, check Verde, verde, verde Vamos a los 5 metros Segunda zona, 5 metros 3 intentos Lo sigo viendo muy factible Aquí no podemos fallar aún Primero intento, va Lo tenemos 2 de 2 Verde Tercera zona, 10 metros Un metro por delante del punto de penalti Como lo sigo viendo factible Me voy a jugar la primera de Rabona Ojito que aquí ya la puedo empezar a liar Primera fuera Dos normales Vamos 3 de 3 15 metros Estoy nervioso porque siento que se viene fallo dentro de poco Espero que así no sea Primer intento Segundo No, no, no Lo que acabas de hacer es una locura Tercero Estaba con el ojete que no cabía ni el pelo de una gamba Pero Verde 20 metros No podemos fallar Estamos muy bien de momento 3 intentos Por favor Estoy cagado aquí Porque creo que ha tocado Voy a tirar estas dos Pero creo que ha tocado Siguiente Este tiro es una basura Tercero y último Míralo Tíos, no sé qué poner aquí Porque creo que el primero ha tocado Veloso, por favor Ponme repetición Amplía al máximo Ponme sonidito si hace falta Pero lo voy a poner como check Verde como la catedral de un piano Vamos Vamos a los 25 metros Al ecuador De este retazo 25 metros Ecuador del vídeo Vamos muy bien Pero no quiero fallos Tengo miedo Primer tiro Tres tiros Muy buenos Pero tres fallos Por lo tanto 25 metros Crucecita bien gorda Tenemos el primer rojo del vídeo 30 metros Un momento complicado Que tenemos flechita para abajo Pero no pasa nada Porque la subimos rápido Primer tiro Es muy bueno Fuera Segundo Corta No me lo puedo creer Tercero Míralo 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 Segunda zona Segundo fallo consecutivo Segundo fallo consecutivo 25 y 30 metros Se nos complica Y le ponemos rojo A las dos Vamos a los 35 35 metros Aquí hay que empezar a darle potencia Vamos a intentarlo Por favor No quiero tercer rojo consecutivo Primera Me quedo corto No Segunda Muy buena Tercera Cómo la puedo tirar fuera Cómo soy tan cafre De tirarlo afuera Estamos muy mal ahora Tres fallos seguidos Por favor Hay que acabar por todo lo alto Vamos a remontar esto Va No sé por qué Pero en los 40 metros Confío muchísimo Mucho Vamos con el primer intento Hay que darle fuerte ya Segundo 40 metros Quedan dos zonas Vamos con la penúltima 45 metros Lo veo difícil Pero va Primera Acabo de meter Segunda Esto es lo peor Que podía hacer en mucho tiempo Tercera y última 45 metros Pero no rosco Pero ojo que la tercera Ha estado muy cerca Vamos A la última ronda 50 metros 50 metros Última zona para darle al crossbar Tres intentos Lo veo Casi 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 inviable Yo con que vayan a puerta Estoy tranquilo Me quedo tranquilo Vamos Con la primera de todas A puerta Por favor No Es muy buena Madre mía de mi vida Que casi le doy Segunda Lo que acabo de hacer Es un delito Increíble Tercera y última A puerta No me lo puedo creer Con lo bien que había ido la primera No me lo puedo creer Con lo bien que había ido la primera Qué mal He tirado las dos últimas Yo creo que ha estado bastante bien He dado bastantes más de los que me esperaba Tenemos varias zonas en verde Varios crossbar Así que nada amigos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero de verdad que os haya gustado Si es así seguidme en Instagram Suscribiros Darle like Apoyad este vídeo Y ponedme en comentarios Más retazos que queréis que hagan Nos vemos En el siguiente vídeo Están disfrutados que queréisить la próxima Están disfrutados depvbongos 부�os Están disfrutados con muchísimos Un minuto Aquí And Practices Antes También Me dale